La boda la celebraba, en la sepa de cuyote La boda la celebraba, en la sepa de cuyote Estaba con una comote, cantando bien ese rote Sentaba bien por la cebote, cuando llega el recarote Cuando llega el recarote, cuando llega el recarote El mundo de ese jizote Hoy se casó el güey de la conchil Con una raca famosa La boda la celebraba, en la sepa de cuyote Roca, roca, roca la llevo a quien te toco Roca, roca, roca y por eso quien tumbó Roca, roca la celebraba, en la sepa de cuyote La boda la celebraba, en la sepa de cuyote Rosita, baila quebradita Amanta, baila con la boda Hortensia, con la diferencia Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar